Miren, Vero, Vero Chamfro, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero bueno, Vero, ella vive en un lugar en Baja California donde es muy chiquito, entonces para hacer un negocio, pues de preferencia lo hace digital, Vero, pues no es que tú digas, ah, nació con el celular en la mano como nacen todos los chavitos que le saben de todas las redes sociales, entonces, pero sin necesidad de saber todo eso que hay que saber, Berito está teniendo resultados. Cuéntanos cómo le está diciendo Berito, por favor. Estoy justamente con lo del funnel en la propuesta cuando entramos a la compañía fue muy grande y decidí entrar con él, contigo, con Dani, y la verdad es que sí me está dando bastantes resultados, no solamente con los inscritos que tengo, sino con las ventas también. Entonces, pues yo creo mucho en el funnel, ¿no? Y aparte creo ya primero Dios, tengo otros dos inscritos muy próximamente. ¿Hasta ahorita cuántos inscritos ya vas, Berito? Ahorita por el funnel llevo tres y posiblemente dos más ya, entonces, ahí voy. De esos tres más los dos que posiblemente entren, ¿no se conocían? No, claro. Ni me conocían, ni yo los conocía tampoco. Obviamente llegan por medio del funnel, piden información. Algunos se agregan al grupo de donde está Diana también, y algunos no se agregan, no quieren agregarse, entonces hay que darle seguimiento más oportuno porque están fuera de ese grupo de información. Y pues ahí es donde entra nuestro trabajo realmente desde donde estamos, ¿no? Trabajando desde casa. Excelente. Tú ya habías estado en una compañía de redes de mercadeo y no habías implementado esto, lo habías hecho de la manera tradicional, contactando amigos, contactando familiares. ¿Cómo te fue haciéndolo así? Pues al principio bien, porque a lo mejor era novedad para mí, para todos los que con el entusiasmo los contacté y todo, pero el producto era algo caro y no recompraban. Y luego, como comentas, se quema la lista de contactos totalmente. Y pues no, ya no te quieren ni ver ni contestar el teléfono. Dejan en vista, ¿no? Ya que te hablan. Aunque les hables para saludarlos, ¿no? Y la gente que conocí por fuera, pues tampoco recompraba precisamente. Aquí tenemos la ventaja que el producto de aquí, tenemos el Bono Influencer, aparte que está al alcance de cualquier bolsillo, aparte de que está de nanotecnología, adaptógenos, nombre, tenemos un super plus. Y con los embudos, pues ya, ¿para qué digo más? La verdad es que yo creo que tenemos la mesa puesta. Wow. Y en venta de producto, en venta de producto, así a través de las campañas también con el funnel y eso del producto, ¿qué onda? ¿Ya tuviste resultados también? Sí, ya, ya, ya. A ver, cuéntanos de eso. Pues ya ves que se subió específicamente el producto del paquete de cero azúcar, que pues todo el mundo prácticamente, me contactó mucha gente, parece que todos andamos ahí muy descompensaditos. Y pues sí, en cuanto lo ven, inmediatamente me preguntan, inmediatamente me preguntan si concreté algunas ventas, otras no, otras me dicen espérenme la quincena. Otros me dicen XX, pero pues eso ya es seguimiento. Eso ya es seguimiento. ¿Cuántas ventas ya concretaste? Ahorita tres. ¿Tres? Ajá. Wow, buenísimo. Bueno. Pues para lo que me costó el funnel, sí, ¿sabes? O sea, se paga solito. O sea, es igual que con los ingresos, se paga solito y realmente pues está bien, no es como que uno esté sacando dinero extra del bolsillo. Se paga solito. Se paga solito. Ajá. Y de esas tres ventas, ¿cuánto fue el dinero? Fueron pues de cada uno $1,350, entonces son casi que $4,000 más o menos. Sí. Oye, y luego si eso, imagínate si ya activaste Bono Influencer, pues tus ganancias. Ah, no, espérate, ya tengo, acabo de terminar mi pedido del Bono Influencer. Ah, felicidades. Lo acabo de hacer, así que pues estoy fascinada, imagínate. Claro, pediste, ¿con quién dices? 5,000 pesos con IVA y pagaste 900 y algo, ¿no? No, de hecho pagué este, ya con, bueno, es que es con el envío. Es que son como mil pesos, más o menos. Ah, es que también tú vives allá con expedición y todo, tu código postal sale más carito el envío. Sí, no, pues me sale, creo que igual que a todos, no me sale tan caro, pues me sale igual que a todos. Pero pagar mil pesos y recibir ya con el producto 4,000 pesos más IVA, son casi 5,000, espectacular, ¿no? Sí, 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 ahorita voy a recibir productos muy buenos, muy buenos y que pues comprándolos a precio normal, sí me hubiera salido más caro, pero no. La verdad es que el Bono Influencer es buenísimo. Una pregunta muy buena que hace Marisol. ¿Cuánto tiempo llevas en la compañía? Qué buena pregunta. Empecé el 1 de marzo contigo justamente. Vamos a cumplir los últimos dos meses. Es que Luis es mi upliner. Ay, sí. Entonces empezamos juntos, sí. Arrancamos el 1 de marzo para la gente que vea la grabación porque te estoy grabando, Edito. Hoy es 29 de abril. ¿Ya viste cuánto has generado en la red? No, bueno, no. La verdad no, no lo he visto. Pero, este... ¿Puedes pasarme tu usuario y contraseña aquí en privado de alguna manera para meterme a tu cuenta? Porque, mira, la mayoría de la gente, si puedes, si puedes ahí pásamelo de algún modo, de manera privada. ¿Por qué les digo? Mira, la mayoría de la gente puede pasar años en redes de mercadeo y no logran ventas y no logran inscripciones. La gran mayoría... Los resultados son atípicos. Son atípicos. ¿Dónde? ¿En mis órdenes o dónde quieres que vea? Métete... A ver, me voy a meter mi opción virtual. No, métete a donde está una... En el menú viene un ícono como de una bolsita de dinero, ¿no? Ah, ok. Ahí, ganancias, bueno, lealtad, estado de cuentas, retiros, estado de cuentas... Métete, no, ganancias, ganancias. Ganancias. Bueno, es que aquí no se van a ver reflejadas las ganancias que me depositaron en persona. O sea, no por medio de la... De la... No, pero ¿ahí cuánto te parece? A ver, aquí dice que tengo... Pues ahí 810, 180, 1215, 2970. Hasta arriba vienen dólares, hasta arriba dice ganancias en verde, en verde. En verde. En ganancias, no, a mí no me viene, a lo mejor no he ganado. Sí, sí, mira, aquí te aparecen montos así, ¿no? Así te aparecen montos, así. Ajá. Hasta arriba, hasta acá te aparecen en verde, así, en dólares. Aquí, por ejemplo, a mí me parece 14,685 dólares. ¿A ti cuánto te parece? Ah, pues muy poquito. ¿Cuándo? 287 dólares. Pero fíjense, 287 dólares. A 18 nos pagan. O sea, a ti te parece poquito, pero es una cosa maravillosa. 287. Bueno, es que a mí me han... Ya ves que me han depositado, pero por el binario, cada semana. La última vez fueron como 3,000 pesos, o sea, más o menos. Has ganado esos 5,166 pesos, de ahí. Ajá. De ventas y todo eso. Ajá. Más tus ventas. Más las ventas, sí, que me han depositado. Más lo del binario. O sea, es una cosa maravillosa. O sea, lo que quiero que ustedes vean es que una persona como Verito, que no podríamos... Verito, si yo te pregunto, ¿Vero, tenías experiencias? ¿Sabías de redes de mercadeo? ¿Traías un equipo? No, 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 no. O sea, cero experiencia. Había estado con nosotros en otra compañía, pero en esa otra compañía, ¿qué tanto lograste? ¿En cuánto tiempo, Verito? Es que haz de cuenta que en la otra lo que me costaba mucho trabajo era subir, pero no sostenerlo. Bajaba y bajaba por todo lo que te comenté antes, por el no recompras, recompras, no se hacían, X. Hay cierta... Había unos candados ahí que yo no, desde mi situación, yo hablo desde mi persona, ¿verdad? Desde donde yo vivo, que no tengo mucha gente alrededor y todo esto. Inclusive por internet no se me daba, no se me daba y no se me daba. A partir de los embudos, pum, ahí voy. Y realmente tengo, obviamente, en mis metas salir adelante y creo que voy a lograr un rango por mes. Yo me voy a inventar, yo hablo desde mi perspectiva personal, porque obviamente tú eres una persona que eres un crack en esto. Yo no, yo estoy empezando de cero, cero, cero. Así que, literal, voy prácticamente un rango por mes a ver cómo me va en mi mente, en mis metas. Bueno, si hicieras un rango por mes, ¿teces millonaria en menos de un año, Verito? Pues en eso estoy, en eso estoy. De hecho, me conecté ahorita tarde porque estoy en un curso completo de Facebook Ads. Ok. Que va a durar una semana porque mi intención es esta, trabajar por internet totalmente. Excelente. Felicidades. Mira, Verito, lo que tú acabas de mostrar en este testimonio, que tú dijiste, no, pues bien poquito, es atípico. No es normal. A mí empezar a ganar dinero en redes de mercadeo me tomó lo que ni te imaginas. Y ganar dinero por internet en general me tomó años. Años ganar dinero por internet. Y tú ahorita en este proyecto que apenas vamos a cumplir dos meses, ya generaste dinero. O sea, cinco mil y generar, o sea, tú has generado por lo menos, por lo menos unos siete mil pesos, ¿no? En este tiempo. Sí, yo creo que sí. Entre la venta y las inscripciones y los bonos y todo eso. Exacto, sí. A lo que voy es que lo que me gusta es que no es una ganado, pero otra igual se pagó solito el funnel, se pagó solito. Todo lo que estoy haciendo se paga solito prácticamente, no es como que esté poniendo de más de mi bolsillo. Sale de tu bolsillo. Y con el bonus influencer ahorita estuvo espectacular. Ahora, viene la duplicación. O sea, ahora que ya tienes a tus socios, a tus socias, ¿qué sigue? Duplicar con ellos lo mismo, imagínense cómo va a ir creciendo la red de Brito, porque a ver, lo que va a pasar es, ella va a seguir teniendo nuevos socios directos, pum, 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 pum. Pero los que ya tiene, van a empezar a tener nuevos socios directos y replican el sistema, pero luego vienen nuevos más. Y estos nuevos de acá, van a tener nuevos más, pero esto se vuelve un efecto exponencial. Si logran entender lo que acabamos de, o sea, es más, esto qué bueno que va a quedar grabado. No, a ver, escalar un rango por mes, Brito, no quiero desanimarte ni nada, pero escalar un rango por mes es llegar al máximo rango en, ¿qué son? Cinco, ocho rangos. Son ocho, en un año lo estoy proyectando. O sea, en un año tú estarías tendrándote más de un millón de pesos mensuales mínimo. Este, ¿es posible? Es posible. O sea, sí es posible, si hacemos la duplicación efectiva. Pero yo pregunto, si Brito no lo lograra en un año y lo logra en cinco, ¿valdría la pena? Ah, por supuesto. Igual valdría la pena. Y se puede lograr porque tenemos el método para hacerlo. Entonces, espero que la gente que está ahorita en vivo y que vea la grabación eventualmente, entiendan el potencial del sistema de duplicación que estamos generando. Sí. Y eso es lo que quiero, mostrar testimonios de gente sin experiencia. Te comento que las personas que me contactaron ayer, que no sé si están conectadas ahorita, principalmente, bueno, te contacté también a ti para decirte, están muy entusiasmadas, pero por el funnel. O sea, ellos ya han hecho redes, pero les entusiasma el funnel. O sea, también van a duplicar igual. Ajá. Y eso es otra cosa muy interesante. El tener un funnel como el que nosotros tenemos y dominarlo, porque mucha gente podrá decir, ah, yo también sé hacer embudos. Muéstrame tus resultados. Muéstrame tus resultados. Así de sencillo. Nosotros hemos sido top reclutadores en otras compañías a nivel mundial. El sistema lo tenemos, pero dominado. Y eso vuelve a la oportunidad más atractiva. Porque uno mismo que yo prospecte a alguien de manera presencial, personal, y lo esté enfadando, y ándale, mira, conéctate, ayuda, ven a mi casa, voy a tu casa, hay que vernos en un cafecito, y ese tipo de cosas, no es atractivo. Porque entonces la persona que dice, ah, entonces yo voy a tener que hacer lo que tú estás haciendo conmigo. Ay, no. Yo no voy a hacer eso con los demás. Yo no voy a andar atrás de mis tíos, y mis tías, y mis primos, y mi mamá, y mi papá, y no, qué flojera. Yo no voy a hacer eso. Pero, oye, yo pregunto, para todos los que están aquí conectados, los que vean la grabación, lo que acaban de escuchar de Berito, ¿no es más atractivo? No, escuchar a Berito decir, y lo puedo hacer desde mi casa, ¿no? Y lo puedo hacer desde mi casa, y ya vendí, y ya ni siquiera estoy poniendo de mi dinero para pagar el funnel, y ya tengo otros nuevos socios, y tengo otros dos interesados. Y ayer hablé con unas personas interesadas que ya han hecho redes de mercadeo. O sea, Berito no tiene que ser una súper, súper, súper líder para atraer líderes de redes de mercadeo. Lo es, ella en su esencia. Pero en redes de mercadeo está en su proceso apenas, ¿me explico? Berito, ¿te nos fuiste? Bueno, ya se nos fue Berito. Aquí está. Berito en redes de mercadeo no es una súper líder, es una súper líder en otras cosas, pero en redes está aprendiendo. Y aún apenas aprendiendo, está atrayendo prospectos calificados que saben de redes de mercadeo. ¿Qué les parece? ¿A poco no es algo extraordinario? Rafa, te voy a silenciar. Entonces, Berito, gracias, gracias por tu testimonio. Me encantó. Te doy un abrazote y bendiciones. Muchas gracias, Luis. Yo también. Hasta luego a todos. Bye. Hasta luego.